Música Hoy vemos con un video un poco diferente que tenemos pensado desde hace un tiempo ya En el cual queremos compartir con ustedes de una manera un poco innovadora Bienvenidos a Jungla Moderna Como ya lo decíamos en la introducción es un video un poquito innovador, un poquito nuevo, fuera de serie si se quiere Es algo que ya desde hace tiempo que habíamos pensado y habíamos conversado Y es el momento de lanzarlo porque lo tenemos pensado de esta manera Ya como se acerca la fecha del mundial precisamente así lo queríamos realizar Un mundial de smartphones ¿En qué consiste? Básicamente hemos seleccionado una lista de teléfonos y los vamos a enfrentar unos con otros Donde ustedes son los que van a seleccionar el ganador en cada caso Las encuestas las vamos a realizar a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram Así que si no nos han seguido pueden ir y seguirnos La lista ha quedado de la siguiente manera Está el iPhone X, el Note 8, el OnePlus 5T, el Huawei 10 Mate 10 Pro, el Google Pixel 2 XL, el Moto Z 2 Force, el Mi Mix 2 y el LG V30 La mayoría de los smartphones como pueden ver están más o menos equiparados Llevan en su mayoría el Snapdragon 835 y en combinación de almacenamiento y RAM pues llevan más o menos las mismas características De lado del procesador se quedan un poquito por fuera lo que son el iPhone X y el Huawei Ya que ya estos llevan unos procesadores propios de cada compañía El Samsung también lleva una versión con Exynos que también es un procesador propio de la compañía Pero también existe una versión con el Snapdragon así que están más o menos equiparados Habíamos querido realizarlo con los teléfonos que se presentaron en la Mobile World Congress del 2018 Pero no nos pareció lo mejor ya que la mayoría para la fecha que se publica este video no están disponibles en el mercado Así que de repente muchos usuarios, muchos de ustedes no lo han podido probar todavía Y pues no nos parecía lo mejor Algunos ya tienen un tiempito que salieron Pero yo creo que la idea es compartir con todos ustedes que son nuestros seguidores Y hacer más comunidad que es lo que queremos al final de cuentas Porque bueno, lo que más nos gusta de verdad es compartir con todos ustedes Así que hemos pensado en esta estrategia Hemos organizado la tabla de clasificación de la siguiente manera Hemos hecho tabla de clasificación Está el iPhone X vs el Xiaomi El Huawei Mate 10 Pro vs el Google Pixel El OnePlus 5T vs el Moto Z 2 Force Y el Note 8 vs el LG V30 Las encuestas van a estar disponibles desde ya mismo Ya pueden ir a nuestro Instagram o a nuestro Twitter Y van a estar publicados El primer enfrentamiento que va a ser el iPhone X vs el Xiaomi Va a estar disponible desde hoy hasta el jueves 8 de marzo Luego de allí desde el jueves 3 de marzo hasta el domingo siguiente Es decir el domingo 11 de marzo Van a estar disponibles para la votación el OnePlus 5T vs el Moto Z 2 Force Para el lunes 12 de marzo va a estar disponible en la encuesta en la votación El Huawei Mate 10 Pro vs el Google Pixel 2 XL Hasta el jueves 15 de marzo El mismo jueves 15 de marzo por la tarde va a estar disponible hasta el domingo 18 de marzo El Note 8 vs el LG V30 ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, los resultados de la encuesta de Instagram Stories Es decir, vamos a publicarla en la historia de Instagram La encuesta y en nuestro timeline de Twitter Vamos a sumar ambos resultados Porque hay algunas personas que no manejan la mayor parte del tiempo Algunas que otras redes sociales Así que vamos a tratar de hacerlo lo más justo que se pueda De repente se haya quedado algún smartphone que quería ver en la lista por fuera Pero recuerda que la idea es compartir e interactuar entre nosotros Pasadas estas dos semanas de los cuartos de final Vamos a estar publicando los ganadores Y anunciando la nueva ronda de competición entre los smartphones Bien amigos, ya nos estamos acercando a lo que es el mes de abril Y recordemos que en abril cumplimos ya un año de haber empezado aquí en YouTube Y de verdad le pedimos que por favor nos ayuden a llegar a lo que es la meta de 10.000 suscriptores Antes de lo que es el mes de abril Que esa es como tenemos como meta Pues llegar a esa cantidad de suscriptores No te olvides también de darle me gusta al video si te ha gustado Coméntanos que te ha parecido este video Te gusta esta nueva forma de interactuar con ustedes Así que no olviden suscribirse Y los que ya están suscritos activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan cuando están publicando ese video Como lo decíamos en la introducción Es un video que desde hace tiempo que teníamos pensado realizar Con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!